Esta semana ha estado llena de nuevas y emocionantes noticias, lo último en tus series y películas favoritas los podrás encontrar aquí. Si no tuviste tiempo para enterarte de todo, no te preocupes, en este video hablaremos de las principales noticias de esta semana. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. Se revela el primer avance de la octava película de Rápidos y Furiosos. Esta nueva entrega se titulará Fate of the Furious y tendrá el elenco de la película anterior de vuelta. En esta ocasión, el equipo deberá enfrentarse a su propio líder, Dominic Toretto, quien parece estar siendo extorsionado para enfrentarse a su propia familia. Les dejamos el tráiler en la descripción. Según el portal The Wrap, el villano Goldar será uno de los motivos principales por los que Rita llega a la Tierra. Se sabe que este villano iba a aparecer en la cinta, pero resulta que a principios de la película veremos a Goldar siendo vaporizado en una batalla en las épocas antiguas. Sus restos se quedan orbitando la Tierra y Rita Repulsa buscará reunirlos para revivirlo. El cristal Zeo también tendrá un rol importante. Este cristal es el que logra dar la energía necesaria a los Rangers para poder utilizar sus poderes. El cristal está ubicado en la Tierra, dentro de un campo de fuerza que vaporiza todo lo que intenta ingresar. Goldar fue creado para poder atravesar este campo de fuerza. Es por eso que Rita busca revivirlo, y así poder robar el cristal Zeo para dárselo a su amo, Lord Zed. Zed intentó una vez robar el cristal, pero su rostro fue quemado a la mitad por el campo de fuerza. Eso no es todo. La historia de Zordon será modificada. Zordon será el primer Red Ranger de hace millones de años, antes de convertirse en energía, y Alpha podrá moldear su cuerpo robótico para adaptarlo a diferentes necesidades. El actor Ryan Reynolds ganó los Critic Choice Awards en la categoría de Mejor Actor en una Película de Acción por la película Deadpool. También se llevó un reconocimiento por ser el entretenedor del año. Ahora, el actor fue nominado por los Golden Globes para Mejor Actor en una Película o Musical-Comedia. Y la cinta Deadpool ha sido nominada a Mejor Película o Musical-Comedia también. Deadline acaba de confirmar que el actor Patrick Wilson interpretará al villano Orm, mejor conocido como Ocean Master en la película Aquaman. Patrick Wilson no es ajeno a las películas de superhéroes. Interpretó a Night Owl en la cinta Watchmen. Por si no lo sabían, él tuvo un papel en Batman vs Superman. Wilson presta su voz para ser de presidente de los Estados Unidos durante la batalla con Doomsday. Mientras tanto, Zack Snyder compartió algunas imágenes de la grabación de la película Liga de la Justicia, donde vemos como protagonista a Aquaman. Se sabe ahora que el presupuesto para la cinta en solitario del Rey de la Atlántida será de 160 millones de dólares. El lugar de grabaciones será en Gold Coast, en Australia. Y también se generarán 1.200 puestos de trabajo para las personas de la localidad. Nuevo póster oficial de la quinta entrega de Transformers ha sido revelado esta semana. Vemos en el fondo al planeta que vimos en el trailer. Esta entidad parece ser Unicron, personaje que ya conocemos de los dibujos animados. Eso no es todo. En una parte del póster podemos ver a Bumblebee en el piso. No se preocupen, no creo que Bumblebee muera en esta cinta. Recordemos que está en desarrollo un spin-off de este personaje, así que matarlo en esta entrega no tendría sentido. The Hollywood Reporter acaba de confirmar que David Dayer volverá a la silla del director para la cinta Gotham City Sirens. Película que tendrá como una de sus protagonistas a Harley Quinn. Esta cinta será la adaptación del cómic que reúne a las principales villanas de Batman. Se sabe que Margot Robbie volverá para su papel de Harley Quinn. Con el tiempo se sabrá sobre las actrices que interpretarán a los demás personajes. Pero por ahora existe el rumor que Megan Fox será quien interpreta a Poison Ivy. Esto se debe a que Fox estuvo comprando cómics en línea de Harley Quinn, donde aparece también Poison Ivy. Pero cuando indicó la dirección para que se le sea enviado este pedido, ella puso nada más y nada menos que los estudios Warner Bros. The Hollywood Reporter confirmó también que Warner está desarrollando un spin-off del personaje de Will Smith, Deadshot. Aún no se sabe más de la película, solo que Smith volvería para interpretar a Floyd Lawton. Recordemos que pese a las críticas negativas de Escuadrón Suicida, el personaje Deadshot junto a Harley Quinn fueron bien recibidos por los fans. Luego de muchas especulaciones, se confirmó que Warner Bros. seguirá adelante con una secuela al Escuadrón Suicida. Aún no se sabe quiénes volverán para esta segunda cinta. Lo más probable es que David Dyer no vuelva como director, debido a que ahora él dirigirá la película Gotham City Sirens. Y ya que Harley Quinn estará en esta cinta y Deadshot hará su película en solitario, es muy probable que veamos a nuevas caras en esta nueva película. The Flash vuelve en enero, pero las noticias sobre la serie no paran de salir. Se ha confirmado que veremos a la heroína Gipsy aparecer en la serie, y será quien ayude a Sisko a controlar mejor sus poderes. Por otro lado, el actor Matt Letcher reveló que su personaje, Reverse Flash, aparecerá en el episodio crossover de Flash y Supergirl. Recordemos que este episodio será musical, y veremos a los héroes cantar y bailar. Aunque suene estúpido, la explicación de por qué sucede eso recaerá en el villano, Music Meister. La secuela a la película Pacific Rim tendrá un nuevo título. Esta cinta se llamará Pacific Rim Uprising. Mientras tanto, la secuela a Godzilla también tendrá un nuevo título que describirá mejor al monstruo más conocido en la pantalla grande. Esta nueva película se va a llamar Godzilla, The King of Monsters. Se ha revelado la posible nueva armadura de batalla que Batman utilizará en la película Liga de la Justicia. Se sabe que Batman tendrá múltiples trajes, entre ellos una versión nueva de la armadura que usó para pelear contra Superman. Se puede ver la diferencia con su versión anterior. Lo curioso es que la muestra dice Justice League Apocalypse. Recordemos que Apocalypse es el planeta de Darkseid y sus fuerzas. ¿Será que Batman usará esta armadura para ir a este mundo? Bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. No olviden comentar sobre las noticias de esta semana. Denle pulgar arriba al video, compártalo con sus amigos y suscríbanse al canal. Queremos mandar un especial saludo para Jan Guzmán Ávila, Galaxy Ali, Flash Flash, Dante Becerril, Carlos Baez, José Agustín Petrichole, Luis Andrés Cueva, Jorge Carlos Abanto. Muchas gracias a todos por hacer que esta comunidad siga creciendo. Ya somos más de 20.000 suscriptores y todo esto es gracias a ustedes. Hasta el próximo video, ustedes vieron Fandom Comics. ¡Suscríbete al canal!